Esto es otro de lo que tenemos programado, los encuentros en diferentes barrios. Nos faltaba uno de estos que es el asentamiento San Roque, un populoso barrio de Palpalá, alejado de lo que es la ciudad, pero la cantidad de chicos que tienen, las actividades, tanto en varones y nenas, que están involucradas en esta escuelita, que se practica fútbol principalmente. Nosotros tenemos una instructora en toda la semana, viene por las tardes acá a darle clase. Y bueno, toda actividad que ha implementado la dirección de deporte en esta temporada, tanto en el estadio olímpico como en cada uno de los barrios, las escuelas deportivas, son totalmente gratis. Algo hermoso para ellos, un momento de compartir acá con los niños, el fútbol es un deporte muy llamativo para los niños. Y bueno, me alegro mucho de que le tomen la atención acá en el barrio. Me gusta el apoyo que es necesario ahora en los tiempos que estamos pasando, tantas cosas. Y bueno, que ellos tomen su atención en el deporte está bueno. Y bueno, nosotros como papá, en lo que podamos, lo acompañamos. Así que me gusta que tengan ese acompañamiento de parte del municipio de los niños, porque a mis hijos, que tengo dos, uno de 11 y otro de 7, les encanta venir acá.